Una palomita blanca del pijito colorado Ayer yo la vi llorando en las cumbres de un bañado Curruco, curruco le cantaba el palomito Curruco, curruco que volviera su nidito En las cumbres de un bañado Muy cerca del palomar Allí estaba la paloma llorando sin descansar Curruco, curruco le cantaba el palomito Curruco, curruco que volviera su nidito Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Y aquí te estaré esperando Aunque de dolor yo muera Curruco, curruco le cantaba el palomito Curruco, curruco Que volviera su nidito Curruco, curruco Curruco, curruco Curruco, curruco Gracias por ver el video.